Javier, ya es la segunda vez, la siguiente, te voy a tener que abandonar, no puedes faltar el respeto a la gente de esa manera. Me ha llamado a ignorar, pero vamos a ver. Creo que exactamente igual, exactamente igual. Te pediría Javier, 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 ¿me permitís que presida al pleno, me permitís que presida al pleno Antonio Enrique? ¿Nos parece que esa es la actitud que tenéis que mostrar delante de la gente que nos está viendo? Muchas gracias. Muchas gracias. Tú antes has mentido, y yo no he parado el pleno para decírtelo, y te lo he demostrado aquí, hace un ratito. Por favor, te pido que guardes el respeto debido al presidente y al resto de los vecinos y vecinas. Gracias. Gracias. Pues perfecto. Tiene la palabra Iván, por hora de Madrid, por un tiempo de hasta cinco minutos. Bueno, lamento que la gente se ponga tan nerviosa para temas que yo creo que debemos estar todos de acuerdo y trabajar en adelante, por el bien común. Bueno, en primer lugar, a ciudadanos, pues yo veo que se contradicen su intervención, porque claro. Bueno, por favor, gracias.